Música Casi nadie, mechas de cabello La verdad es que ustedes oye mucha música nacional Y no, perdón, nacional, no, costarricense Porque hay putas, muchas naciones Costa Rica solo hay una Así que nada de rock nacional nomás Rock costarricense, mi hermano Bienvenido con nuestro querido pueblo ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Gracias! 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 A mí a veces me dicen, a mí a veces me dicen, mancha, yo, no, se equivocó el perro. Un aplauso para Mechas, para Juanca, para Rubi. Un aplauso para Mechas, para Juanca. 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 Las estrellas son tus ojos veladores satisfechas, y en las noches seguirás llamándome, y en las noches seguirás llamándome. Las estrellas son tus ojos, y en las noches seguirás llamándome. Las estrellas son tus ojos, y en las noches seguirás llamándome. Las estrellas son tus ojos, y en las noches seguirás llamándome. Las estrellas son tus ojos, y en las noches seguirás llamándome. Las estrellas son tus ojos, y en las noches seguirás llamándome. ¡Gracias! 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 Luis, muchas gracias, buenas noches. Y yo ponía esta canción a todo volumen. Gracias, buenas noches. 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 ¡Vamos! 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 Alguien que nos grave todo esto, por favor. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 Gente, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad, por la energía De verdad, que no existan más fronteras en la música, somos una sola Y por último, larga vida al Guatomar Gracias Gracias Que escuchan en tu casa Dos inquietos tiemblan Y se quieren esconder Nadie se puede verme Dejarme lo que pasa De que el niño me Quiero dejarme ver Pero que Tú y yo crees Detrás de tu encuentro De basura que se esconde Sé que ganas Como cuando te bajaste Y no te desacabas En una calle Dice que fue esa canción Saber aceptarlo Porque saber la verdad Y no te despeda Y no te despeda Y no te despeda Porque se llaman Y no te despeda Y no te despeda Detrás de tu encuentro De basura que se esconde Que llegas Que llegas De volver a grabarte Y romperte esa cara Que eres muy hombre Y no te despeda De cuerpo de basura Que se esconde Que llegas Y no te despeda romperte y romperte esa cara. No te lo creas, tampoco te lo creas, con lo que es el cielo, no te lo trajo yo. Pide a tu abrazo, no te dicen que estás, pero tu actitud me lo prometes. Mi acuerdo con lo que señalas, y vas a caer en el territorio. Me muerde la vida, que no te dicen que estás, pero tu actitud me lo creas. No te lo creas, 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 no te lo creas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yo les dije a todos que se dieron un espacio pequeño. ¡Aplausos! Quiero darle gracias al cuarto. Primero por existir. Gracias a este tipo. Ya estoy aquí. Yo voy a este madre para tener como 12 años, este madre va a ser quinto y yo me voy a ver aquí Este madre va a tener como 13, nada más así Bueno, gracias al guato por existir, por inspirar, por seguir Bueno, quiero un aplauso gigantesco para el guato, 35 años, en la Arcos Cátedra Entonces vamos a tocar esta canción de Julio Nájar Esa ni es Spotify la subí, es que somos punks Somos muy punks, muy punks, vamos, esto se llama El Chico Disfrútenla, bailenla Toda esta noche, mírenla Cómo se va convirtiendo Mírenla con mucha perra Mírenla con la poco a poco Se transforma Aprecienla Mírenla con mucha perra 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 La nave de los vidos La mesa solo para no llorar Viro, 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 viro Me abierta el meso de mi mano Y quiere verme a tropezar Te juro que a veces me sobra un rastro Para declinar Es duro, más hay que tener que enfrentar A toda realidad Es una decisión que he tomado a la grada Y aquí no hay más Y esto es un signo Dejo que esto es un signo Que la vida ríe Viro, viro, viro de toda la ciudad Y esto es un signo Dejo que 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 esto es un signi Dejo masis y me emociones Me baila tus cosas toda la día Y esto es un signo Te juro está hecho un ritmo La madre de los ríos Ya se ha hecho un lugar a no llorar La madre de los ríos 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 Bueno, quiero agradecer A la gente de ADA Seguridad A la gente de Gremio Quiero agradecerle A la gente de Producción En Revolución Ellos lo saben Son todas las personas Que trabajaron conmigo hoy Jorge Oviedo Chino Hender Elmer Gracias Josué Hidalgo Entre poquitos Acá agarrada Con la camiseta puesta Hablando de camiseta Ahorita nos vamos a tomar una foto Estevita Se va a sentar alguna gente aquí Que tenga la chema del guato aquí en los bailantes Pero También van a venir todas las personas Que tengan chema del guato aquí adelante Y van a tomar una foto De allá para acá ¿Se entendió? Si de ahí abajo esta gente es honrada Lo más que roban son cámaras de filmación Quiero agradecer Obviamente y enormemente A la gente De El Alto de las Formigas A la gente De Perfumania A la gente de Conexión A la gente de Pilsen A la gente de Monster A los compas de la Cantina Ten Eleven De Costa Rasta Del Vana Estéreo Caníbal También a la gente de Ciento 4.7 Hit Exum Kilómetro Cero A la gente de Producciones Montana Que son los que han hecho A la gente de El Alto de la Conexión ¿Ustedes no estaban trabajando? ¿Ustedes no estaban trabajando? ¿Me deben dar un abrazadito a la mano? Por ahí A la gente de T-Conciertos A la gente de Tour Manager Ya A los de Jaica Producciones A la gente de Backstage Magazine También Pero sobre todo Quiero agradecer Un aplauso enorme A la gente de El Alto Hoy se acaba esta fecha Una gana me morí Yo creía que estaba súper cerca Te diré te quiero Para todos Y todas Te quiero Ay, mi chica en la playa Siempre la toleramos Tomás de la mano la iremos a escuchar que cada vez me esperan mirando a mi espía hay tantas cosas bellas que te podría decir y te diré, te quiero, te quiero, te quiero y debemos hablar con mi amor a todo el mar porque si se lo canta, se tendría que estar hoy vamos a ir a partir hay novios en la playa sentados en la arena tomados de la mano ni en el ala de amor ya hay que tener un saco me parece que estoy y hay tantas cosas bellas que te podría decir y te diré, te quiero, te quiero, te quiero y debemos hablar con mi espía pero te voy a tratar pero te voy a tratar Hay música en la playa Se entrega por verano Tomando de la mano La aire envía a escuchar Tocando mi cabeza Mirando las del cerebro Alcanzas con la guerra Ya te voy a decir Te digo, te quiero, te quiero Si queremos a mí Alcanzas con el mar Si no estás, yo te reconozco Yo te quiero, te quiero 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 Porque te quiero tanto, pero tanto, tanto Yo nunca he amado así Y te diré, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Y veremos la luna, luna con el mar Porque te quiero tanto, pero tanto, tanto O tanto, yo nunca más lo hacen Yo nunca más lo hace Yo nunca más lo hace Y te quiero, te quiero, te quiero Y veremos la luna nunca con el mar Porque te quiero tanto Pero tanto tanto Pero tanto tanto Pero tanto tanto Y te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Muchísimas gracias Buenas noches Y te diré te quiero, te quiero, te quiero Y veremos la luna jugando en el mar Porque te quiero tanto Pero tanto tanto Yo nunca me hablo así Y te diré te quiero, te quiero, te quiero Y veremos la luna jugando en el mar Porque te quiero tanto, porque te quiero tanto, yo nunca he amado así Exu, exu, exu Oh cielo